Y suena el boom, paz, música del corazón Cargamos actitud, cabaleta, trae un buen boom Con el ritmo que trae el zoom Contando cada dayaboo pa' tus oídos Un gran prisa, aquí se inicia el primer rock Estilo de la calle, inspiración De donde nace, fuerte enlace con la clase Retumbamos cada base, exclamando las verdades Alternando con compases, bajo manga Retumbamos haces pa' decir lo que nos nace Partido en modo verídico, con ritmo un poco estático Que lleva lo analítico, con un toque muy místico Mensaje muy pacífico, que lleva lo armónico Y siente el razonar de un estado filosófico Música para bailar, cantar, reír, sentir, llorar Lo que motiva a pensar Sucesos de la vida, narrados en una esquina Mira y mira los problemas de familia El amor, dolor, de lo que el día ya nos pinta Siente la música correr por tu cabeza Siente el mensaje que dirige a tu conciencia Música con teleta fuerte suena La música que te eleva, melodías que resuenan Música de calle montada en monas bases Música de calle con mensaje en cada frase Música de calle, la censura aquí no cabe Música de calle donde solo hay reales Música, el que alimenta mis oídos Música, las respuestas con sentido Música, el que vibrar con sonido Música, música, música hip hop Música, el que alimenta mis oídos Música, las respuestas con sentido Música, las vibrar con sonido Música, música, música hip hop Se llama inspiración lo que sale del alma Cuando el beat entra suena mi cuerpo se alarda Contesta, reacciona, mi mente se descontrola Al oír estas tarolas mi mano estuve sola Profundo suceso de la vida Acompañado de alegría, buena compañía Expresando lo vivido con hechos tan relativos Desahogo permitido, criterio sencillo Evoluciona tus sentidos Inspiro, respiro, son los versos que dedico Lo que he transmitido en un solo suspiro Los trasmo en un papiro Como un pienso en el que miro admiro Lo que yo he escrito al igual que un zafiro Conspiro con las trases de mi delirio Fumando un cigarrillo con un toque de prohibido Al sol a voz como aguerrido Escuchando el estrello alucido Directo poniendo en mi letra seas bienvenido Defino mi destino, agudizo mis latidos Debido a lo que he leído con un perfecto estilo No se sientan agredidos Checa lo que es indebido Destruidos quedaron al escuchar este sonido Un persigo para llevarlo contigo Termino mirando lo que ha fluido Con ruido explotando los latidos Que corren cuando escribo Al igual que un vinilo Que el bobo y la caja retumben en tus oídos Música, el que alimenta mis oídos Música, naces firmes con sentido Música, nace vibrar con sonidos Música, música, música hip hop Música, el que alimenta mis oídos Música, naces firmes con sentido Música, nace vibrar con sonidos Música, música, música hip hop Música, nace vibrar con sonidos Música, nace vibrar con sonidos Música, nace vibrar con sonidos Gracias por ver el video.